Hola, queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Gubse Ozai explicó, Toda la noticia es mentira, varillo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación entre los famosos actores Gubse Ozai y Bararduk ha sido durante mucho tiempo un tema de curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, las acusaciones vertidas en los últimos días han creado una gran confusión sobre la relación de la pareja. Especialmente las noticias sobre matrimonio por amor y embarazo que circulaban en los medios hicieron que la vida privada de la pareja fuera aún más misteriosa. Sin embargo, el nombre que puso fin a estos rumores fue Gubse Ozai. El actor respondió a las acusaciones con un comunicado en su cuenta de redes sociales y afirmó que toda la noticia era una completa mentira. Gubse Ozai declaró que tuvieron un matrimonio por amor con Bararduk, pero que su relación terminó por diferentes motivos. La relación de la pareja, que fue objeto de intensa atención por parte de la prensa sensacionalista, fue seguida con gran interés desde el principio. Sin embargo, esta declaración de Gubse Ozai sorprendió a todos y cambió por completo el rumbo del evento. Con la declaración de Gubse Ozai terminaron las especulaciones y rumores sobre la relación de la pareja. Sin embargo, esto provocó que los medios centraran su atención en los detalles reales de la relación de la pareja. Todo el mundo está ansioso por conocer la verdadera naturaleza de la relación de Gubse Ozai y Bararduk. Con estos desarrollos, los fanáticos de Gubse Ozai y Bararduk están ansiosos por conocer más detalles sobre la vida privada de la pareja. Sin embargo, la pareja sigue manteniendo en secreto los detalles de su relación y prefiere vivir una vida alejada de las cámaras. Esta declaración de Gubse Ozai causó gran repercusión en el mundo de las revistas y generó muchas preguntas intrigantes sobre la relación de la pareja. Sin embargo, parece que los fans tendrán que esperar un poco más para conocer los detalles reales. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.